Bueno, estamos haciendo los séptimos trámites del visao y en cuanto se arregle todo, pues ya partiré hacia allá. Los veranos siempre son bastante movidos y este, para no venir, pues no fue menos, ¿no? Entonces, bueno, después de ciertas decisiones, unas erróneas, otras acertadas, pues bueno, al final se dio esto, ¿no? Surgió esta posibilidad de poder salir al extranjero, una de ellas era la de la India, y la verdad que, bueno, es una opción muy interesante, de la cual estoy contento y, bueno, una experiencia muy buena que viviré estos meses. Tuve ciertas cosas, no sé, para por una cosa o por otra, pues algunas se torcieron, otras pues yo no las acepté y, bueno, pues fueron pasando el tiempo y fueron surgiendo cosas y ya te digo, una de ellas era esta y, bueno, y estoy contento de la decisión tomada. Ya empezó la pretemporada allí, porque la liga allí es diferente, ¿no? Allí hacen, pues el mes de septiembre es pretemporada, luego el mes de octubre y noviembre es la liga y el mes de diciembre los equipos que están en puestos de playoff, pues juegan el playoff respectivo y finaliza la temporada allí. Es un poco atípico, es diferente al resto de países, por lo tanto, pues yo el mes de diciembre finalizo y acabo libre como jugador libre otra vez, ¿no? Y puedo volver a engancharme en España o en otro sitio. Entonces, yo en cuanto se arregle el tema del visado, pues el primer vuelo que salga, pues para allá iré. Es un club de la ciudad de Bombay, una ciudad muy grande, muy importante allí en la India y que, bueno, pues cuenta con jugadores como Anelka, como Ljungberg, como Friedrich, jugadores, pues, bueno, contrastados que han jugado al máximo nivel europeo y que, bueno, que ahora están ahí, pues, digamos que dando sus últimos coletazos, ¿no? Y es un poco, pues, una liga emergente, ¿no? Que creo que es el segundo año y, bueno, la gente está muy ilusionada y hay mucha gente conocida, ¿no? En esta liga. Está también Del Piero, está Tercedet, está Recova, está de entrenadores Zico, Roberto Carlos, Matarazzi, Pirlo de jugadores. Bueno, o sea, hay muchos jugadores que, bueno, que han jugado al máximo nivel y ahora están ahí y, bueno, pues, ya te digo, es una experiencia muy bonita que tengo ganas de poder vivirla y, bueno, sobre todo también porque, bueno, son pocos meses y, bueno, ya que te vas tan lejos, pues, bueno, es una experiencia que vas a vivir ahí que no es como si te vas un año entero, que igual lo puedes pasar mal, ¿no? Entonces, bueno, son cuatro mesitos y, bueno, espero que salga todo genial.